¡Culta Azul! Núñez Gil y otros rivales Su nombre es Enrique y es un Ultra Sur Maltrata a los porteros desde el fondo sur Y es un Ultra Sur, es un Ultra Sur Ultra, Ultra, Ultra Sur Ha llegado el domingo Su familia se ha ido al bingo Mañequeras de pinchos bien afilados Ha pintado escorpión de blanco y morado Ha cuidado bollos, van a ir a por ti Pobre de su bizarreta Hoy le toca la ruleta Su nombre es Enrique y es un Ultra Sur Maltrata a los porteros desde el fondo sur Y es un Ultra Sur, es un Ultra Sur Ultra, Ultra, Ultra Sur Ultra Sur